Lo que escuchamos recién es el tráiler de la serie El Vendedor de Ilusiones, una película que está en Netflix y que yo nunca hubiera visto si alguien no me alerta que un amigo que se llama Sergio Baudañoto, que ha salido en nuestro programa, que es un luchador por mantener un diario que se llama El Diario de la Región, un diario cooperativo que es realmente excelente. Pasaron del blanco y negro al color con un gran esfuerzo, con apoyo de bienestar social en la época del kirchnerismo, se les incendió, bueno, la verdad un gran sacrificio, pero han mantenido ese diario. Yo no sabía nada de Cositorto, son temas que a mí no me entusiasman, no me había metido, y entonces cuando me avisan que aparece Baudañoto en el documental me puse a verlo. Y lo que destaco de esto, hay mucha tela para cortar en lo que es Cositorto, voy a dar un par de ejemplos de lo que eso significa, pero la importancia que tiene un medio independiente en Villa María, Córdoba, que comienza la denuncia contra esta estafa de Cositorto, que alcanza a los... tiene entre 250 millones de dólares y 400 millones de dólares. La fiscal dice 120, un tuitero que se llama Maldones, que también ayudó a la denuncia, dice que puede estar en 250 millones la estafa que hizo Cositorto, que está preso en Córdoba, pero todo se inició a partir de la denuncia que hizo el diario de la región, de lo que estaba pasando en Villa María, con esta maniobra, se constituyó la empresa Generación Zoe, algunos por ahí lo conocen, lo han seguido, que es sacarle dólares a la gente. Ahí le escuchaban ustedes en el tráiler, y algunos se preguntaban, ¿cómo puede entregar la gente su plata a una empresa que no tiene ningún destino? Bueno, pero es el convencimiento de hacerles creer a la gente una ilusión, y sobre esa ilusión uno pone 3.000 dólares, 5.000 dólares, hasta 250.000 dólares, dicho por el propio Cositorto. Hay escenas en la película donde se lo ve a Cositorto convenciendo a la gente como lo hacen los sacerdotes, esto, los curas de las religiones. Pastores. Pastores, que están en la calle o que están ahora en estas iglesias gigantescas, que también ahí hay mucho para investigar sobre el lavado y todo lo demás. Bueno, este Cositorto con ese discurso de pastor iba convenciendo y convencía que armaba una estructura piramidal donde había gente que se asociaba a él y llegaba, en el caso de Villa María, a muchos hogares. Sergio Baudañoto lo llamé anoche y me decía así, y aparece en el documental, que se llama, repito, el vendedor de ilusiones, la tristeza que le daba a él ver cómo mucha gente había invertido plata, no la recuperó nunca y se empobreció. Este relatito breve que acabo de hacer es lo mismo que pienso de Milley. Milley, y Cositorto, algún sociólogo tendría que hacer una lectura y ver cómo la gente está ávida de cambios y entonces, en lo económico, aunque esté muy mal, y es capaz de poner sus últimos ahorros a favor de alguien que lo va a robar, cuando la mayoría que está al lado sabe que esto es lo que va a pasar. Por eso recomiendo esta película y también valoro, miren que Cositorto se rodeó de un juez, el juez Héctor Luis Irimia, que le daba, se convirtió en el director jurídico, y en las notas que le hacían en Buenos Aires, aparecía como alguien que avalaba desde la justicia lo que era realmente una estafa. Sergio Ogañoto dice que él llamó a la Comisión Nacional de Valores y vio que no estaba inscripto Cositorto en la Comisión Nacional de Valores, cosa de lo que no hicieron los miles que aportaron, los miles de dólares para su... No se recuperó prácticamente nada, Cositorto está preso, y en la misma película que decía Ogañoto que seguramente algo habrá pagado Cositorto, detrás de las rejas dice que si le dan dos o tres años, él puede devolverle la plata a todos y además seguir ganando plata. La verdad es impresionante ver esto, cómo convence gente, y estoy seguro que esas palabras, algunos en los que tienen esperanza de recuperar algo de su dinero, lo sientan así. Y por último, valorando el esfuerzo de un diario como es el diario de la región, y la tarea de Ogañoto y sus compañeros, yo le preguntaba, le digo, pero ¿no les ofrecieron plata para que ustedes se callaran? No solo nos ofrecieron plata, que era mucha, un diario donde la gente gana muy poca plata, es cooperativo, funciona y lo sostienen 50 personas, sino que también recibieron aprietes de Cositorto, porque esto es una mafia, y el diario la resistió. Imagínate ese diario, si hubiera recibido un millón de dólares como le ofrecieron, hubiera mejorado su funcionamiento. Hoy están a borde de no salir más en papel, porque no pueden comprar papel a papel prensa. Digo, es una lucha donde lo que quiero destacar, más allá de aquellos que les guste el tema policial, es el valor de un medio de comunicación del interior cooperativo, que deschaba una jugada de estas características, a la que después se tuvieron que sumar todos, los que primero le hacían prensa a Cositorto, Perín, C5N, o cualquiera de los medios de Buenos Aires. Quería comenzar este laberinto con esta idea, quería transmitirle para valorar el esfuerzo de muchos periodistas, y medios de comunicación alternativos, cooperativos, que dan pelea, y defienden el periodismo en serio.